¡Horale, Charly! ¿Y cuando estaba...? ¿Las riumas o qué? Y cuando estaba volviendo la balada... ¡Todo! ¡Es la actitud, familia! ¡Es la actitud, no lo puedo creerlo! Oye, y no, en casa la estoy bailando también, porque es un clásico. Menos, Charly, que la riuma, por la riuma. No, ya no le he hecho la culpa. Yo nunca bailé en fiesta, ni caballo dorado. ¡No, no! Pero échame la cuenta. ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡Dale a tu cuerpo alegría, la narra, que tu cuerpo es para darle alegría y tu sabor! ¡Dale a tu cuerpo alegría! ¡A ver, Charly! ¡A ver, Charly! ¡A ver, nada más! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Y qué es eso? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y qué es eso para él enseñar los canzones de Carlos? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Estos son rosas! ¡Lo que viene siempre es el canzón rojo! ¡No, no! ¡El rojo ya estás banquita! ¡Es roja! 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 Gracias.